buenos días como están bueno me alegro mucho buenos días a todo ese lindo público que siempre está ahí pendiente de nuestro contenido hoy venimos en un día como hoy hacerles algo muy rico muy sabroso y ahí está ella pues ya poniéndole gas a la cocina como está ella bien bien bueno la yei está ahí juntando el juego al estilo chica no es que no es que eso no es para planchar no mire que ahí tienen las piezas ah está una pieza para almacenar si no 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 para hacer los colochos los colochos los colochos así es aquí vamos a estar con ustedes no se van a quemar miren la granja y podrán decir de ver a huy cuidado con el pelo y el diario hecho con el diario no que vengan los bomberos ya no voy a traer agua ya no me han llegado que vengan los bomberos tum tum tun que la yei ya se está quemando pa la boca hay agua para que se encienda la voz se grala debajo la chelita como está muy bien gracias a ellos de buscar más vueltas por eso tienen que los enciender yo caer tiene que los encienda yo le tenían que meter el azul le tenían que meter por la aja abajo Es una casa que van a hacer aquí de estilla. Es un castillo. ¡Pero qué es esto! Ay, ya la hecha, miren. ¡Va, va, va! Niño, ¿y usted qué va a hacer? ¡Uy, qué es! Eso no chispé. No se desplazan. Ay, niña. Es que sí sabe, ¿verdad? Esta niña, ay, tío. ¿Cuánto se va a encender? Si no digo yo que lo voy a encender yo. Deje un poquito de agua, para que encienda más. Bueno, y tiene que acompañarlos para que puedan ver lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver aquí, vamos a investigar aquí, vamos a preguntar, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos muy dentro de Comelón. Y a ver qué es lo que traemos para este día. Y Mirna, ¿qué tal? Ah, pues bien, gracias a Dios por acá participando de esta nueva serie. No lo sé. Y, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? He tenido la oportunidad porque por mi trabajo casi no me queda tiempo. Así es. Pero ahora vamos aquí a ver si hacemos muecas. Muecas. Con la boca, pues. Estas van a ser las famosas... Chilaquiles. 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 Chilaquiles es el nombre. Así es la palabra. Ah, el nombre de Chilaquila. Es que mire. Ah, por allí tenemos pescadillas. Yo se los voy a enseñar. Ah, también. Vamos a hacer pescado y vamos a hacer chilaquiles. ¿Por qué no a todos les gusta pescado? A mí no me gusta. A mí me gusta. A mí sí me gusta. A mí me gusta, pero no demasiado. A mí me gusta, pero no demasiado. A mí me gusta, pero no demasiado. Así es que, bueno. ¿A quién le gusta el pescado? ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Mire! ¡Mire! ¿Quiere usted qué le gusta? ¡Que levanten la mano los que quieran pescar! ¡Que levanten la mano los que quieren pescar! ¡Pescado frito! Ni tienen mano. Ni tienen mano, ve. No tienen mano. ¡Yo! ¡Yo! Eso sí les gusta. A mí me apunto yo. ¿Puedes apuntar ya? Sí. Pero no andamos libreta ahorita. No. No hay libro. Mi memoria, hombre. Yo voy a ser el primero para dar mi nombre. ¿La USB? Sí. Vale. Las hemos hecho gorditas para que no puedan meter el queso. Para que les quede bien el queso. Para que llenen más también. Más llenadoras. A ver cuántas son las que alcanzas a moler, Nelson. Oye, por acá. La macarela. Más que quedan tostaditas. La macarela. La otra no porque... Me está haciendo agüita a la boca. A mí también. Porque no quieren todas, no hay que hacerlas todas. La Yeye quiere pescado forrado. La Yeye sí le gusta pescado. Sí. A ella sí le gusta. A ella sí le gusta. ¿Ah? No, no le gustan estas zapas. Uy, chicas. Mira. Ni grandes animales. ¿Pero cuánto? Solo una. Solo una. Aquella macarela quizás porque... ¿Quién es la macarela? ¿Quién es la macarela? No, no hay que hacerla macarela. No hay que hacerla macarela. Macarela, macarela, macarela. Yo le doy a vueltas que vean que es macarela. Porque aquí se conoce la macarela. Allí ve. ¿Qué tienes las pringuitas? Estas pringuitas que tiene. Ay, como con manchas. Ay, como con manchas. Ay, como con manchas. Sí, esa es la marca de la macarela. Si no tiene eso no es macarela. No. Ah, bueno. No le den gato por lieve. ¿Y el pescado más caro? ¿Y a dónde lo pongo? ¿En qué tiempo? A ver. Lo vamos a parparar. Es de ponerlo en agua. ¿En agua primero? ¿Para que se le sale? Que se le vaya la sal. Póngale un leñito más grueso ahí para que vaya agarrando. No las rayas ni pesan fácil. Erika, ahí está un cuchillo grande. Tráiganmelo. Deja el brazo. Deja ponerle más grueso para que haga brazo. No puede nadar. Nadie va a morir. Después de juego puede nadar. Sí. ¿Puede nadar? Sí. No puede, dice. No puede. No puede. Es que para que... Para partir, fíjese que... Si son delgadas se rajan, todas se abren. Uy, cabrón. Sí, cabrón. Sí, por eso echó a gorditas ayer. Igual que nosotros. Deja gordito. ¿Quién dice? ¿Quién dice que estamos gorditos? Deja nos comimos anoche. No, es que esa llora de chile cuando... Cabal, cabal, cabal. Cabalito. Una de esas con una cada dos padres. ¿Cuál es? Con una fresquita gruesa. Bueno. Como un pistón es lo que le doy a mi perrito. Yo lo chucho con el cuarto de la tortilla. Borran ya con él. No, pero ya va a ver así como quedan. Como estas son, ya sabes, para lo que... Es que estas son especiales para chilaquiles. Sí, porque no se pueden agregar. No para ustedes. Sí, para los chiles quiles. Para ustedes, pero ya en chilaquiles. No se las van a comer así. Es que las tortillas van a comer para los chilaquiles, no para ustedes. Ya está bueno para uno cuando va a la cañera va. Ah, sí. Por cinco nomás. Con una caja de doblada ya. No, así se endura menos la tortilla. Sí, sí, sí. Bueno, empacho también. No, yo un guacalito de agua las pongo. Y después las caliento. Porque vieron cómo se empieza. Más cuando están norteando. Sí. Sí, le ponen algo durita, pa. Sí, sí. Es cierto. Todas las tortillas le dejo así. Ya se le va a cagar. Entonces sí le quedan aguaditas. De solo tragar. Como los pericos ya. Hecha macetas. Es que no mastico porque me duele la dentadura. Ya le duele. Sí, me duele. Ay, Dios. Es más fácil, ¿no? Y allí, mire, son las de agua. Le he hecho dos tazadas de leche. Me vengo acá a la sirve. No lo enchilaste a tortilla con leche. Es puro cereal con leche. O sea que le sale mejor la masa, fi. ¿Crees que sale mejor? Sí, le sale mejor la masa, porque la masa no es lentura. Es como el fresco más. Usted se cuenta cómo me gusta. Con agua ahí. Bueno, sí. Bueno, por eso. El fresco más es bueno. El fresco más es bueno. No, hombre. Decía que esto va a estar delicioso. Sí, sí. Ahí el que quiera puede hacer su pedido ahorita. En este instante para ver cuántas. Servicio a domicilio. Cabal. Para ver cuántas va a ser el pedido de llevar hasta sus hogares. Acarela, macarela. Macarela, macarela. Macarela, macarela. Sí, es que la hace así. Macarela, macarela. Sí, es que la hace así. Bien, porque la van a untar así. Moviendo las caramelas. Van a ver a domicilio. Quizás vamos a poner aquí las partidas. Sí, vamos a ver. Que no se nos vayan a caer. Así es que allí, pues, recordándole a todos nuestros amigos de la comida favorita de Semana Santa. Ah, así es. Ya saben que en Semana Santa, pues, estas son las comidas favoritas. Casi que... Bueno, lo que sí no sé y nos dejen saber allí si... En qué países es que siempre hacen esta clase de comida. No sé si solo con El Salvador. No, que allí me estaban preguntando unos amigos y yo no vamos a hacer nada. Nada de estas cosas. De movimientos. Mi mami va a hacerle, dice usted. De comida. Mi mami va a hacerle. Sí, vamos a hacerle. Yo creo que vamos a hacer chilaquila y pescaditos forrados. Caballito, le adiviné. Caballito, no te digo. Ya sabía que vamos a hacer chilaquila. Como le gusta el pescado. Se ve que ya sabía, hijo. ¿Le gusta? Sí, sí, me encanta. Mira como le gusta. Fue una mascarilla, andaba yo ayer en la casa. ¿Y eso? Ah, pues sí, como estaban comiendo él. Ah, no. Mire, pues le voy a contar la mera realidad, ¿verdad? Sí, sí, cuente la verdad. Cuando yo tenía 15 años, el año pasado, juez. No, el año pasado, el año pasado. El año pasado, juez. Hace 15 años más. Bueno, empecé yo a comer. Llegué yo como a la una de mediodía. Y la hora de almuerzo ya había pasado. Y yo llegué, le dije yo, ¿vas a comerme? Dijo mi mamá. Sí, le dije yo. Ahorita te vas a caer en el plato. No, mejor un guacalito más grandísimo. Le digo, ¿que traigo hambre? Y dijo, ahí a vaciar. Y me dijo, a comer. Me hizo no dejar nada de estar en el plato. Sí. Y me iba a comer con ganas. Para la cena otra vez. Para el siguiente día, todo lo estaba echando. Ay. La próxima semana santa, no pude ver pescado. Ya no, ya no le gustó. Cuando voy al mar, yo cuando está cerrado ando allá. Porque no puedo ver ni un pescado. ¿Será por el pescado o será que lo marean? Allá no le gustó. Allá no le gustó. ¿Cerrado? No. Usted no puede ver ni un pescado. Cuando pasa a los vendedores. No estoy, le digo yo. No estoy. Porque yo no puedo ver pescado. A los vendedores no lo puedo ver. Es cierto, por eso. Ah, también no. Por eso hay que cerrar los ojos. Y yo dije, ¿qué le pasa? Dije, sueño tiene que salir de cuando el pescado que pasearon por aquí. Como decimos aquí, ¿lo empacharon? Ajá, lo empacharon. Nada más el pescado requemado. Pero es que sí se excedió porque era de comer en un plato, no en un guacal. Sí, no, guacal no. Y comer dos veces en uno. No había comido desayuno. Dije, aquí voy a aprovechar los dos tiempos. Y eso es lo que me... ¿Ah, dos en uno hizo? Dos en uno. ¿Usted había escuchado el nombre del aceite? No me gusta dejar a mí cuando no como desayuno y voy a comer muerto. A lo mejor aquí échemelo al desayuno también. Recompensa. Mmm, eso fue. Para que estén gastando mucho tiempo. Vaya, ¿quién hace lo mismo que Nelson? No. No. Él está dando un consejo ahí, ¿creen que es buen consejo? El pollo. El pollo. El pollo. Hoy poco estoy comiendo así. Porque no hay... Poco. Poco. Poco quiere decir... Poco. Poco o bastante. Poco, poco. Poco, poquito también. Sí, el nombre es que me empacharon un poquito. Ah. Ahorita ya estoy comenzando ya de nuevo. Te vamos a dar un pollo quemado. Ajá. Ya está comenzando de nuevo. Sí. Ah, bueno. Qué bien. Cuando había pollo aquí en la casa siempre le decían que me hiciera un huevito o algo. No, pero yo ya te vi. Sí. 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 Yo ya le he visto a Leonel comiendo con un pollo. Sí. Sí. Ya lo he visto yo. Vaya y come bien, sí. Con el pollo. Sí, come bien con el pollo. Como dijo la abuela. Son más años hijos así. Sí. Así es la abuela. Son más años hijos. Sí. Y esto es lo que la abuela dice. Bueno, y comenzaron a echarle ya el quesillo. No, hombre. Esto va a estar rápido. Ah, no le falta el huevón, va. Ya lo vamos a comer. Ya lo vamos a comenzar. Ya lo vamos a comenzar. Sí, aquí. Sí. Acción, manos a la obra. Leonel y el huevón. El muerto y 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 el muerto. Es que no habían caído. No, no le hemos caído todavía. No, si no habían caído. Yo les estaba diciendo que faltaba el huevón. No se deje que le digan así, Néstor. No. No, es que el huevón no ha venido. Ya estaba la pila recostada de huevones. No, es que estoy agotando el huevón ahorita con el muerto. Ah, ok. No, no le voy a echar todo el pan de leña. No, ahorita. Pero que así bien bonito, pero... No, no estamos poniendo el huevón. Ah, bueno. Quedan delgaditas. Ah, Leonel y veo que ya tiene trabada la alpinita. Se la hierve. Sí. En esa trae la ropa de cambio. No, pero... Ah. Aquí andan las llaves del carro, pero... Ah, en la calle lo dejé. En la calle. Pero... La alarma no la apague. No la apagó. No la apagó. No, aparte es que quitándole la alarma hasta el carro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De tractor, miren. De qué? De tractor, miren. Ah, tiene tractor. Miren. La de la máquina, miren. La de la oficina. Sí, sí. La del carro. Sí. Hondo. Sí, sí. No es honda, no que es hondo. Hondo. La de la oficina, ya dije. Sí, sí, sí. La de la casa, ya dije. No. La del cuarto de la casa. Ajá. La de la empresa. Esta es más grande y me olvido de dónde es. Esta creo que es de allá de... La del sótano que tengo allá en la casa. El sótano, también el sótano. Vaya, miren. Ahí está, Lionel. Ella vino con la alpinista, miren. Ahí anda la ropa de cambio. Ahí anda la ropa de cambio. Ajá. Ahí anda la ropa de cambio, ya. Bueno, miren. Bueno, vamos a sacar este video y continuamos aquí en este día. Y nos vemos. Awww.